¡Hey! ¿Cómo están, señoritas y señoritas? ¡Den like y un video de todos sean! ¡Este es un fantástico video! ¡Nos encontramos en el día de hoy, EpiCopar, junto a... ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Minecraft! ¡Ja, ja, ja! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¿Cómo está? ¡Víctor! ¿Y a qué más? ¿Qué falta? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estamos todos! ¡Ja, ja! ¡No falta uno! ¡Vale, eh! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Tipa! ¡Todos los cuatro cómics! ¡Vamos para adelante, chicos! Nos encontramos esta vez con una herramienta que tenemos que ir secuestrando a los otros... ¡Podemos soplarnos! ¡Mira, mira, mira! ¡Te voy a soplar! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has soplado, Raption! ¡Vale, vale! ¡Y ahora expulsame! ¡Expulsame! ¡Expulsame ahí adentro! ¡Expulsame! 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 ¡Con el mismo botón! ¡Con el mismo botón! ¡Inútil! ¡Ganas a darle! ¡Salta, salta! ¡Y soplanos! ¡Soplamos! ¡Buena! ¡Expluta! ¡Me llamo a mí! ¡Me llamo a mí! ¡Expulsame! ¡Que alguien me suelte! ¡Vale, vale! ¿Cómo lo pillamos a Timba? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Hay que cruzar! ¡Hay que cruzar! ¡Hay que cruzar! ¡Cruzame! ¡Cruzame! ¡Cruzamos! ¡Para no tan lejos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahora no apareciera el tipo! ¡Tenemos que hacer una escalera! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Escalera! 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 ¡Ah! ¡Son tontos! ¡Hacia arriba! ¡Vamos! ¡Escalera! ¡Ahora, ahora! ¡Sóplame! ¡¿Yo qué hago?! ¡Dispárame! ¡Sóplanos! ¡A ver, espera, espera! ¡Reaparente, Víctor! ¡Que a lo mejor podemos soplarnos! ¡A ver, qué pasa! ¡Sóplame! ¡No! ¡Ahora, vale, vale! ¡Sóplame, soplame! ¡Sóplame, soplame! ¡Sóplame, soplame! ¡Sóplame, raptor! ¡Sóplame, raptor! ¡Sóplame! ¡No me soples! ¡Así no! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Ah, que me puedes soplar desde ahí! ¡Mira, mira, espera! ¡Voy a atrapar al timba y lo lanzo donde está Víctor! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Sóplame, soplame con la timba! ¡Sóplame con la timba, con la timba, con la timba! ¡Con la timba, con la timba! ¡Ahí está, muy bien! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Sóplame, soplame! ¡Hola! ¡Qué buenos somos! Esto está muy raro, porque estamos pidiendo que nos soplen nuestros amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tenemos que chupar! ¡Chupase primero al timba! ¡Chúpame! ¡Chúpame! ¡Chúpalo, chúpalo! ¡Voy! ¡Chúpame, chúpame! ¡Chúpame, chúpame! ¡Te chupo, te chupo! ¡Muy bien! ¡Pues no, no te chupo! ¡Pero chúpale! ¡No lo chupas! ¡Es que estaba muy malo! ¡Mai, tienes que chupar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo puedes chupar a uno a la vez! ¡Por orden, por orden! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ir por orden! ¡Mycrack, tú primero! ¡Ya, vale! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Timba, timba, agárate! ¡Tímpame! ¡Ahí está, Isa! ¡Ahora, mi turdo, mi turdo! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡Vamos a chupar a Raptor! ¡Déjale, que le quiero chupar yo! ¡Qué rico estás! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sala filete! ¡Chúpame! ¡Chúpame, chúpame! ¡Chúpame! ¡Lo tenemos que chupar entre nosotros! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡A ver, que me chupe luego el otro y el otro! ¡Ah, vale, vale! ¡Cuidado, vale, vale! Y cuando estemos... ¡Para, para, para! ¡Que el último se cae! ¡Que el último se cae! ¡Timba, ten cuidado, timba! Vale, vale, vale A ver, cuando habíamos pasado nosotros tres, nos damos la vuelta y chupamos al que falta ¡Correcto! ¡Claro! ¡Ay, madre mía! ¡Eres tonto, timba! A ver, tiene que pasar uno, con que pase uno suficiente, ese nos puede chupar al resto A ver... ¡Chúpamela! ¡Ya estoy, ya estoy! Te he chupado la trompa ¡Gracias! ¡Ayúdame, Mike! ¡Chúpame! ¡Muy bien, gracias! ¡Venga, de nada! ¡Eres su cliente! ¡Vamos! ¡No, pero chúpame! ¡Gracias! ¡Uy, qué chupada! Ok, ok, a ver... ¡Vamos, vamos! ¡Chupamos todos! ¡Vale, para, para! ¡Avanza un poquito! ¡Vale! ¡A Víctor! ¡Dejame chuparme! ¡Mike, deja de chupar a Víctor! ¡Dejame chupar a Víctor! ¡Ahora, ahora! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Yo qué?! ¡Ya, ya! ¡Ahora, ya! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Genios! ¡Somos buenísimos para este juego! ¡Nacimos para esto! ¡No! ¡Ya no puedo chupar! ¡Que asco! ¡Ahorita tenemos desapareci... ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejame desaparecerse! ¡Vale! ¡Sal ahí, sal ahí, sal ahí, Mike! ¡Sal ahí, sal ahí, sal ahí! ¡Sal ahí, sal ahí! ¡Sal ahí, sal ahí! ¡Pero salgan ahí! ¡No puedo! ¡Vale, ya! ¡Ahí está, listo! ¡Hola! ¡Había chupado una piedra! ¡Había chupado una piedra! ¡Qué clase de gustos tiene! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero que esto hay que chuparlo! ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Sí, sí, yo chupo el timba! ¡Vale, chúpame! ¡Chúpame! 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 ¡Chúpate esta! ¡Ya! ¡Muy buena! ¡Pero chúpame contra raptor! ¡Ay, no! ¡Aparecele, aparecele y el piedra! ¡Pero esto se puede pisar! ¡No, pero ahí no, hombre! ¡Ah! ¡Ah! Hay que chupar a todos para que pase uno. Todos hay que chupar todos. ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Primero chupo eso! ¿Qué me chupas tú? Ahí va. Atentos, pongo la piedra. Cuidado. La piedra no hace falta, ¿eh? Luego subirla. Creo que no hace falta la piedra. Pero da igual. Si lo podemos subir, somos más guays. Vale. ¡Qué guay eres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chúpame, chúpame! ¡Ahí! ¡Ahí! A ver, y ahora hay que hacer una cosa de chupamiento. Yo te chupé, tío. Chúpame, chúpame. Ahora chupé la timba. Vale. No, pero chupé, chupé. Pero ¿por qué me sueltas? ¡Chúpame! 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 A ver, que yo tengo la piedra aquí, yo no puedo chupar. Yo no puedo chupar a nadie. ¡Chúpame! ¡Chúpame! Saca, saca, raptor. Que yo tengo que ser el primero chupado. Que tengo la piedra. Vale, vale. A ver, chúpame a mi timba. Pero quítate, quítate, que no puedo disparar. Vale, a ver, chúpelo, chupé. Chupamos de izquierda a derecha, chuparme. Vale. Te chupo. Pero sepárate, que si no, no puedo. Ah, ahí está. Vale, ya está. Chúpame. ¡Chúpelo, chúpelo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado, raptor, confiamos en ti! ¡No! ¡Pero cómo está en el resto! ¡Cómo está malo! No, no, el primer chupado, raptor, que es el más inútil de todos. Chuparle, chuparle. Ahí. Ahí está. Ahora, ya está. Confiamos. A ver si que te puede. Confiamos. Vale. ¡Ahora, buena! ¡Épico! ¡Deschúpanos, deschúpanos! ¡Dipara! ¡Salta y deschupa! ¡Pero salta, salta primero! ¡Salta! ¡Salta primero, Iludis! ¡Que no salte, que no salte! 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 ¡Que no puedo saltar! ¡Ah, claro! Tenía que haber saltado, ¿no? ¡Claro! ¡Mutil! Bueno, hacer escala para que pueda ir ahí. Sí, 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 sí. Salta, salta, veca. ¡Me cago en todo! ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Tiraos, tiraos, tiraos! ¡Que hay un checkpoint! ¡Tiraos, tiraos, tiraos! Repareceis aquí. ¡Ven, ven! Ok, aquí. Agarremos a uno. ¿Qué están haciendo? A ver, chupar a Víctor. A ver, ¿por qué a mí? Yo no quiero que me choque. A ver, a mí, a mí, yo voy a ir por la llave. ¡Lánzame, Raptor, lánzame! ¡Raptor, lánzame! ¡Déjame subirme! ¡Déjame subirme! ¡Inútil! Madre mía, es que, es que es especial. ¡Ay, súbete, Raptor! ¡Madre mía! ¡Tampoco es difícil! ¡Eh! ¡Más adelante, más adelante, más adelante! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que no subí a la pared, no subí a la pared, ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chúpalo, chúpalo! ¡Chúpalo, chúpalo! Vale, vale. Espera, 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 espera. Que no puedo chuparle. Vale, espera, espérate, espérate. Vale, perfecto, lo tengo, lo tengo. ¡Ahora, salda, Víctor, salda! Vale, vale, chupadme, chupadme. ¡Chúpadme! 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 ¡Vamooos! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Poté, espérate, espérate! Una fila de chupación, a ver, tres. ¡Uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Vay, me esquiva todo, eh! ¡Ahí estoy, ahí está! ¡Ya la tengo, ya la tienes, chupo! ¡Ya la tienes, chupo! ¡Ya la tienes, chupo! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Siguiente nivel! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cuenta remisiva? ¡Ocho, siete, seis! ¡Va a flotar! 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 ¡Saltar a la plataforma! ¡Saltar a todos! ¡Saltar! ¡Credarle al botón! ¡Yo toque el botón y ustedes chupense! ¡Pero chupense, chupense! ¡Vale, vale! ¡Estamos chupando! ¡Chupa hacia el otro lado! ¡Hacia el otro lado! ¡Pero Raptor, salta! ¡Chupación, chupación! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Pero para el otro lado! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Pero cógelo! ¡Pero que así no hace falta! ¡A ver si podéis subir todos, cabezones! ¿Cómo? ¡Subir todos y en últimos que les chupen y ya está! ¡Vale, vale! ¡Chúpate, timba, chúpate! ¡Chúpate, chúpate! ¡Chúpate, chúpate! ¡Chúpate, chúpate! ¡Hasta la próxima! ¡Yo también! ¡Hasta la próxima! ¡Raptor! 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 ¡Maldito! ¡Maldito Victor que está en medio! Yo quiero lanzar acá, yo quiero lanzar acá. Sí. Vale, pues no le he dicho al botón. No le he dicho al botón. No le he dicho al botón. No, 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 porque… Ah, bueno, bueno. Voy donde subo. Timba, chúpame, por favor. Yo te chupo. Bueno, no me gusta mucho, pero… Bueno, lo voy a hacer por ti. Ya. Oye, que alguien se queda ahí para chuparme, loco. Alguien se queda ahí para chuparme, loco. Yo, 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 yo. Aquí. Tiene que estar aquí. Claro. Depende, si alanza para atrás sí, ahí. Ahí está. Vale, vale, vale. 3, 2, 1 le doy. Rápido. Confiamos en regreso. Chúpelo, chúpelo, chúpelo. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que está bien! Encima de mí, encima de mí. ¡Escima de mí! Ahí está. ¡Sóquenla! De regreso, de regreso, de regreso. Que va de regreso, que va de regreso. ¡Tírala! Nooo, casi. Vale, nuevo voluntario para tirar la caja ¿Cómo hacemos esto? Esto no tiene que estar de lado Hay que tirar la caja Bien, eso es lo que hay que hacer Eso es verdad Y si la tiramos en vez de hacia donde la teníamos En vez de bien, mal Pero Ponla bien en el borde como tú lo habías puesto Que es buena idea, porque es más fácil empujarla Ahí, ahí, ahí ¿Quién me chupa a mí? No sé 10, 9, 8, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiras yo! ¡No tiras yo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo había hecho bien! ¡Se ha caído Víctor! ¡Tonto si lo había hecho bien! ¡Porque se ha caído el idéntico Víctor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chube! ¡No, Rector! ¡Pero Rector! ¡Pero Rector! ¡Pero Rector! ¡Pero Rector! ¡Pero Rector estás bien! ¿Cómo quieres que lo hagamos si estamos con el tiempo? ¡No podemos hacerlo! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Que si le puede! ¡Mira que somos rápidos! ¡Corre, corre, corre! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Vamos! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa tú! ¡Chupa tú! ¡Chupa tú! ¡Chupa tú! ¡Chupa! ¡Pero Rector! ¡Pero chupa, güey, ya está! ¡Chupa, güey! ¡Chupa, güey! ¡Chupa, güey! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Rápido, Loki! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Tira, Timba! ¡Tira, Timba! ¡Tengo una precisión impresionante! ¡Ah, güey! ¡Me las voy a sacar todas! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Buenísimo! Antes lo he hecho, antes lo he hecho. Eh, agárrala y la suéta. Agárrala, agárrala. No, no, no. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer igual que yo. Traela, traela, traela. ¡Ey! ¡Déjame empujar a mí! ¡Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. ¡No, no, no! ¡Que ya tengo un truco! ¡Que quiero yo! ¡Chupa! ¡Que te la corto tiempo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Chúpame, chúpame! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡Ni matan de ahí, ni matan de ahí! ¡Ay, un chaval! ¡Un chaval! ¿Y la caja? ¡Se ha habido! Vale, ahí hay que regresionar así. ¡Chúpame, chúpame! ¡Apúrate, perdón! Vale, vale. Vamos. ¡Súbete, súbete, Minecraft! Yo que tú ponía la caja un poquito más al borde, ¿eh, Timba? Sí, 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 más al borde. ¡No! No te empujo. ¿Por qué me empujas? Me pido yo, me pido yo. Quiero empujar yo. O sea, ya, si no me dejéis. Pero yo no puedo empujar. Yo, 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 quita, quita, quita de ahí, quita, quita. Loco, pillad la caja. ¡A ver, pero te chupasen! ¡A ver, que te chupasen! ¡A ver, que te quites! Ahí, ahí, ya, ya, aquí la tengo. Vale, 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 vale. Tengo la técnica, tengo la técnica. No, no la chupes. No la chupes porque se va a caer, se va a caer, se va a caer si la chupas. No, 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 no la chupo. Mira. Ahí está. ¿No vamos? A ver, mira, mira, fíjate. Ahora no, ahora vuelve más lento, mira. Ahora... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Agárrala, no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga. ¡No se caiga, no se caiga! ¡No se caiga el botón! A ver, primero agárrala, agárrala, chupame, chupame, para que agarren la llave. ¿Para qué? ¿Para qué, para nada? Si no se te va a caer. ¡Que sí, que se cae, que se cae, que se cae! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Pero perdale el botón! ¡Pulsa el botón! ¿Pero agarren ustedes las llaves? Eso es lo que les digo, ahora sí. ¡Ay, madre mía! ¡Súbanse de allá, ¿listo? ¡Corre! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡No se agarren, no se agarren! ¡Se me chupéis, eh! ¡Salde, salde, salde, salde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me quiero ir de aquí! Esta no está tan chupada. ¡Está muy complicada, eh! ¡Vaya chupadita! ¡Bueno, gente! ¡Espero que les haya gustado muchísimo el video! Recuerden dejar tu manita arriba, suscribirse a los canales abajo, la edición y nos vemos. ¡Venga!